Reaparece Reaparece Representado por Lujito Mejía En la voz de Ibex con Miranda Para que bailes todo el Perú Voy a armar que aplaza el chomil Chica, chica, gitana Voy a armar que aplaza el chomil Borrachito, gitana ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa, ay! ¡No pasa, ay! Campa, guan, guan, guan Borrachito, gitana Sentimiento, sentimiento Campa, guan, guan, guan Borrachito, gitana Así, borrachito, pero también te amo ¡Linda, guaracita! Muy olina orgullosa Y más linda Guarachi, mam Muy olina prevenciosa Y más linda Y aquí, chima Y para que bailen todos los perros Tampaguan Tampaguan Si te gusta tomar Muévete, muévete, muévete Un puente, un puente, un puente, un puente, un puente, un puente Un sabroso Purito, pollo Pollo en marco de San Chonio Chica, chica, chica Cuántos recuerdos inordinables Pollo en marco de San Chonio Borrachito, cuchmana Así es cuando uno está enamorado Y a veces no nos da moda Ahí, chupamos, tomamos Tampagua de Iguan, tampa de Iguan Borrachito, tarán Arriba las cabezas, arriba las cabezas Tampagua de Iguan, tampa de Iguan Borrachito, tarán Llévala, llévala, llévala Pollo en marco de San Chonio Pollo en marco de San Chonio Tampagua de Iguan, tampa de Iguan Tampagua de Iguan, tampa de Iguan Borrachito, cuchmana Llévala, 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 llévala Al ver que estás casada Llévala, 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 llévala ¡Y para qué batalla! ¡Y para que baile! ¡Y para que baile! ¡Y para que baile! ¡Arriba, mara! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Tama, goza, Freddy Pérez Moreno! ¡Gloria, Loli, Zubiñas! ¡Kevin Pérez Loli! ¡Siempre! ¡Miguel, hermano, país de Chile! ¡Puede la fuerza, Madre, Madre! ¡Chas, chas! ¿Estamos todos? ¡Chas, chas! ¡Échale un poquito para la cerveza! ¡Gregorio Cachazotis! ¡Arriba, guaras! ¡Arriba, guaras! ¡Señor Deodosio Toledo! ¡Al gozar de la vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es el estilo original de la orquesta! ¡Que va a resaltar con mayor intensidad! ¡Con la garantía de producciones imagen! ¡Súper sensación del mundo! ¡Aropecoyor, caro más! ¡Muy avance! ¡Muy avance! ¡Muy avance! ¡Muy avance! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Y ahora yo te pongo a vacilar! ¡Dame, dame un besito! ¡Yo te doy mi corazón! ¡Dame, dame un besito! ¡Yo te enseño a enamorar! ¡Mi bebé!